De Ando Centro De Ando Centro voy para Macanay Llego a Puerto voy para Mayarí De Ando Centro voy para Macanay Llego a Puerto voy para Mayarí El cariño que te tengo No te lo puedo negar Se me sale la babita Yo no lo puedo evitar Cuando Anika y Chanchán En el mar señalan arena Como sacudía el ribe Que Chanchán le daba pena